Mi nombre es Estefanía Hoyos, directora de comercialización en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia. El Proyecto Saba es una iniciativa que nace desde el gobierno departamental, desde nuestro gobernador Aníbal Gaviria, que siempre ha luchado por esa equidad entre el campo y la ciudad, y nuestro secretario de Agricultura, el doctor Rodolfo Correa. Hoy estamos aquí reunidos, invitando a la gente que se une al milagro, el milagro de manos antioqueñas. Es una invitación a que como consumidores seamos conscientes de lo que estamos comprando, de lo que estamos comiendo, de los milagros que tenemos en nuestra nevera. Antioquia es una región llena de diversidad, de productividad, de organizaciones, de campesinos que se levantan todos los días cultivando ese milagro. Y nosotros como consumidores tenemos el papel de reconocerlos, de exaltar su labor. Es por eso que los invitamos a todos, a que se unan al milagro, ingresando a www.milagroantioquia.com. Hagamos un breve recorrido por esta exposición que tienen hoy. ¿Quiénes son los invitados en la mañana de hoy? Hoy los principales invitados son los productores. Productores de suroeste, del oriente, del norte, de Urabá. Y adicionalmente tenemos también algunas personas del sector gastronómico, porque los alimentos que producimos en Antioquia no solamente son para nuestro consumo en nuestras casas, también para comprarlo en los restaurantes, en el sector gastronómico, en las tiendas. Hoy queremos impulsar a todos los comerciantes a que nos unamos a comprar local, a comprarle a nuestros productores, incluso a las mismas subregiones. Gracias.